Y venimos contando que hoy tenemos un lunes después de un domingo electoral en tres provincias. Eso es la urgencia, pero vamos a tomar un poquito de perspectiva acerca de cómo votan los sectores medios, los sectores populares en la Argentina, a ver qué puede dejar un poquito la historia para entender también lo que puede pasar en la Argentina. Hoy nos acompaña Ezequiel Adamoski, que es historiador, autor de Historia de las clases medias argentinas, también de las clases populares, y que está presentando un libro que vamos a estar hablando un ratito sobre el gaucho, una figura que atraviesa sectores medios y populares en la Argentina. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, la consulta tiene que ver con eso, ¿no? Cuando se mira en las escuestas, se mira hacia adelante, pero cuando se mira hacia atrás en la historia, ¿cuánto pesa la diferencia entre las clases populares y la clase media en la Argentina? Electoralmente, en los últimos años, lo que muestran los estudios es que no hay un voto homogéneo de sectores medios hacia algún partido. Está muy fragmentado, a pesar de los estereotipos que a veces dicen que los sectores medios están en contra del kirchnerismo. Hay una proporción bastante grande que acompañó al kirchnerismo durante todo su periodo y lo sigue haciendo. Y también es cierto que hubo una porción menor, pero relevante, de sectores bajos que acompañaron al actual gobierno en las elecciones de 2015. De modo que no hay un voto en bloque homogéneo. Sí, quizás en otras épocas históricas había un corte de clase mucho más tajante y visible por el cual el voto popular iba casi enteramente al justicialismo y el voto de sectores medios era más bien antiperonista. Pero ese no es el escenario de las últimas décadas, diría. ¿Y a qué se debe? ¿Cómo se puede explicar eso? Quizás no sea partidos que representen a sectores sociales. Bueno, el peronismo surgió como un movimiento policlasista, pero muy anclado en las clases bajas y ese carácter se fue remarcando en la época de los años 60, 70. Y luego se fue disolviendo un poco ese carácter exclusivamente popular que supo tener. Y el panorama de los sectores medios es un poco el inverso. En el año, con la caída de Perón, en el 55, fue quizás el momento de mayor nitidez de esa fractura social en el voto. El momento donde la abrumadora mayoría de los sectores medios eran más bien antiperonistas. Y luego con el tiempo también se fue disolviendo ese sesgo que todavía de todos modos permanece, pero no abarca la totalidad de los sectores medios. Y la pérdida de identidad, si la podemos llamar de alguna manera, de los partidos políticos, que hacen alianzas, coaliciones, que ya no hay referentes concretos de las fuerzas tradicionales de nuestro país. ¿Cuánto influye también en ese comportamiento? Bueno, eso desde 2001 estamos en un escenario muy fluctuante en términos de las fuerzas políticas que organizan el sistema político local. En el 2001 implicó la desorganización del sistema bipartidista que teníamos hasta ese momento. La unión cívica radical entró en un declive del cual todavía no pudo salir. Y el peronismo también en 2001 estuvo muy fragmentado y permanece en una especie de puja acerca de qué tipo de identidad política va a tener, que todavía en verdad no está resuelto. No está resuelto si el peronismo va a ser una fuerza más bien identificada con el tipo de valores que intentó imprimirle el kirchnerismo o algo más parecido a lo que era el peronismo anteriormente. De modo tal que en ese camino fluctuante eso permitió que surgieran un montón de fuerzas políticas nuevas, algunas de aparición rutilante y luego que desaparecen completamente. Tuvo liderazgos muy llamativos y novedosos que luego se esfumaron. Y en ese contexto el voto también oscila en esas distintas ofertas electorales. Hablemos, Ezequiel, de tu último trabajo, la figura del gaucho. Es una cosa sorprendente, ¿no? El gaucho que representa en parte a los sectores populares, que incluso esta idea libertaria que se enfrenta a las normas del Estado y por otro lado también ha sido captado como también una forma de expresión de la oligarquía, ¿no? Sí, me interesaba mucho esta figura porque hay un rasgo muy particular de nuestro país que es que nuestro país ha tenido una dificultad muy grande en construir visiones acerca de quiénes somos, explicaciones de qué es el nosotros argentino, más o menos compartidas por todos, ¿no? Hay distintas visiones, algunas contrapuestas, que luchan de algún modo como para definir quiénes somos y es muy curioso en ese sentido que nuestro emblema nacional, que es el gaucho, sea un emblema que surge de historias que tuvieron una circulación enorme a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, de gauchos matreros, gauchos malos, gauchos rebeldes, gauchos que se oponían al Estado, gauchos como Martín Fierro, que es el gran poema nacional, que son desertores, que matan a los representantes de la ley, que tienen que escaparse de la sociedad porque la encuentran totalmente invivible y refugiarse con los indios. Entonces me interesaba un poco analizar ese fenómeno en la época en que tuvo mayor pregnancia en la cultura, en la época...